Sección patrocinada por Alimento para Caballos Zeus, Zeus Nutrición Equina Copa Zeus, como les decíamos, Santa Rosa de la Rita de Pocosí, caballos trotadores en primer término Quiero decir que Copa Zeus ha venido subiendo cada vez más la cantidad y la calidad de participantes Por eso es el éxito de los últimos eventos, ven ustedes la cantidad de gente que se inscribió Un excelente trabajo por parte de la comunidad Doña Jenny Ahí era la que hacían las inscripciones y de verdad que muy bien organizados ellos La verdad que casi todos lo tenían listo Ahí está Pablo Castillo a quien se le dedicó el evento de colono agropecuario, perdón, Pablo Castillo Ahora sí, nos vamos a los trotadores La primera participación que tenemos es nada más y nada menos que Rómulo Bonilla Nos presenta Sultán, este caballo es hijo del legendario faraón y de la marquesa Es costarricense de paso 5 años de edad y es propiedad del mismo Rómulo Bonilla Y ahí lo tienen ustedes trabajando excelente ese trotador Quiero recordarles a propósito los próximos eventos de Copa Zeus Estaremos, si Dios lo permite, el próximo 9 de septiembre, este sábado Si Dios quiera ya en Campayala, paraíso de Cartago Y la gran final en Expo Pocosí que será el próximo 20 de septiembre Y ya lo saben ustedes, la gran final en Expo Pocosí Wilfrido Novoa, macho Novoa, para hacerlo más práctico Monta a tribuno, hijo de jardinero y princesa Costarricense de paso de 6 años de edad, propiedad de Jonathan Chavarría Gracias por ver el video 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 Iberoamericano, 6 años de edad Propiedad de Don Miguel Jiménez Este muchacho Aaron Núñez La verdad yo poco lo había visto antes Y cada vez que lo veo Me confirmo Que es uno de los mejores hacedores de caballos Si no lo van a ver ustedes Ahora en roticadores Como queda Lo que saca este muchacho Es excelente realmente Ahí se retiraba Aaron Y vendría de nuevo Pablo Herrera Con ave oro negro Hijo del sueco y de la guajira Ambos los hemos visto ya antes en otras competencias Pero en muy buena forma Costarricense de paso Este caballo ave oro negro 7 años de edad Propiedad de Don Alan Badilla Alan Badilla y Rómulo Bonilla Rómulo como montador Alan como dueño de caballos Son los de mayor participación en Copa CEDU Definitivamente Una felicitación Porque son muy entusiastas Le ponen mucho cuidado a las cosas Insisten mucho Corrigen sus caballos Para llevarlo a la próxima Y si no pues se darán ustedes cuenta Ahora el final de este caballo Que resulta pues victorioso Lo van a ver ustedes al final De nuevo Rómulo Bonilla Ahora montando a Lorena Hija de Coris y de Marquesa Costarricense de paso 10 años de edad Y propiedad de Edgar Alvarado Esta Lorena También ya reconocida Lleva bien definida Arriba trotando en la tabla Algo muy bonito fue que estuvo Muy bien de gente El rodondel Por lo menos en la parte de las graderías Y el frente que le daba a los caballos Pues estaba muy pero muy lleno Casi que yo diría Por lo menos en esas partes En un 90% Lo que hace verse muy bien el evento Ustedes verán el fondo vacío Esa es la parte trasera del caballo Y nadie Todo el mundo querría verlo Por supuesto que de frente Ramiro Mora Nos presenta a novelero Hijo de Galeno Costarricense de paso 6 años de edad Propiedad de Don Daniel Gamboa Muy bueno también este novelero Hijo de Galeno Ven ustedes que bien Y aquí es importante la toma que se hace De las extremidades del caballo Que es lo que realmente golpea duro este caballo Buena forma Bien definido Muy muy bien citado este novelero Montado por Ramiro Mora Penúltima participación en trotadores Javier Sequeira El famoso murruco Montando a pisco Costarricense de paso 7 años de edad Propiedad de Don Álvaro Camacho Ahí lo tienen ustedes Buen caballo también Javier también es otro Reconocido hacedor de caballo Me gusta mucho por los trotadores y replicadores Y aquí lo vemos con pisco De 7 años de edad En una buena participación de Simpión El famoso murruco de Siquirri Siquirri Segundo lugar José María Bonilla En gladiador